No te precipites. No vayas a donde tu enemigo quieres. Arriba. No pelees con alguien como ella, en primer lugar. Buena espada. Muy buena daga. Si no han contribuido con la cantidad de granos, temo que tendrá que bastar con lo que trajeron. No podemos... Hace mucho que no entreno. Puedo llamar al maestro de armas, milady. Él no derrotó al sabueso. Tú sí. Quiero entrenar contigo. Juraste servir a las dos hijas de mi madre. ¿O no? A un lado, Podrick. No puede usarla, milady. Es muy pequeña. No te haré daño. Descuida. Trataré de no hacerlo. No. 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 ¿Quién te enseñó a hacer eso? Nadie. Nadie.